Además de los problemas respiratorios, el coronavirus produce otros efectos. Es realmente una tormenta inflamatoria. Esa tormenta inflamatoria y los trombos que conlleva se observó por primera vez en las autopsias realizadas en Italia. Desde entonces se están tratando con medicamentos específicos. En la mayoría de los protocolos que se han hecho de forma internacional en el tratamiento, en estos pacientes se les ha ayudado con tratamiento anticoagulante, precisamente para contrarrestar este fenómeno protrombótico que se ha visto en la infección del COVID. Como en el caso de Ortega Smith, los trombos aparecen tiempo después de la infección. En todo caso, los expertos creen que no se puede generalizar, que son casos aislados en individuos concretos. Igual que hay gente que no tiene ni tendrá síntomas, y hay gente joven que fallece porque no es capaz de contener el virus, pues probablemente estos efectos secundarios se limiten a algunas personas, pero sí que empiezan a relacionarse con la propia patología primaria de la infección. Los expertos coinciden en que los pacientes más graves son también los más proclives a sufrir estos trombos.